Lo que sea como ti, mi sertura y pasión, lo que sé sostener en mi corazón, tanto amor, tanto amor Yo nací para ti y también para mí, y ahora sé que voy a tratar de vivir sin tu amor Mi niña bonita, mi voz es princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo, pasando por el cielo, si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, mi voz es princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas Por eso está bien, si dices de amor, cuando estamos juntos, nos enamoramos Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay amor, aquí hay amor Aquí hay, 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 hay amor Dice amor que como espuma supe, yo como te estando en la mano por el mar que camino en la estupe Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Me agradezco al tiempo que me ha demostrado que la puta buena yo en cualquier momento No me imaginaba que conoce largo un día ese sentimiento Un amor puro, natural, lleno de antiga Un amor de fantasía, lleno de romance, de alegría Un millón de talles cada día, nena, ¿quién lo diría? Si de ti yo me enamoraría Y que si tu amor no me diría Como sabía que tú pasaría, que tú volverías Y que yo querría amarte por siempre Mi niña bonita, mi niña bonita Me siento en las nubes cuando tú me besaron Y siento que vuelvo, más alto que muero Si tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, mi gran pelucero Se queda pequeña, más atrás de tu pelo Por eso mis diarios, te dices te amo Cuando estamos juntos, más nos enamoramos Aquí hay amor, aquí hay amor, aquí hay amor ¡Sula, sola, sola! ¡Sula, sola, sola! Mi niña bonita